Hola, bienvenido a UG Comunicación. Aquí conocerás las noticias más importantes en el acontecer universitario de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Tene García. Comenzamos. El físico Gerardo Herrera expone en la UG los nuevos retos del gran colisionador de hadrones. Profesor de la Universidad de Guanajuato, presenta el libro comparativo de procesos penales. Presentan en la UG, catálogo de libros electrónicos del Fondo de Cultura Económica. En entrevista a los alumnos Anacare Millalobos y Jorge Isaac Roldán, quienes nos hablan sobre su presentación de danza en la UG. Premio Nobel de Física 2006, dicta conferencia en la Universidad de Guanajuato. Los tiempos pasados, un viaje a la antigüedad en el FIC. En entrevista, Héctor Gómez, director de la Galería de Arte Contemporáneo dentro de las actividades de la UG en el FIC. Además, la agenda de actividades para esta semana con Berenice Fonseca. Y el acontecer universitario en breves UG. Comenzamos con la información. El investigador mexicano, Gerardo Herrera Corral, dictó la conferencia El Gran Colisionador de Hadrones, más allá del bosún de Higgs, dentro del marco de la edición número 43 del Festival Internacional Cervantino en la UG. Dentro del marco del 43º Festival Internacional Cervantino, el investigador mexicano, Gerardo Herrera Corral, dictó en la Universidad de Guanajuato la conferencia El Gran Colisionador de Hadrones, más allá del bosún de Higgs, en la que explicó que actualmente la física plantea nuevos modelos de entender el universo, y para abordarlos, el proyecto más ambicioso es el del acelerador de partículas más potente del mundo, conocido como LHC, Large Hadron Collider. Gerardo Herrera, uno de los mexicanos que participa de manera relevante en El Gran Colisionador de Hadrones, expuso que los grandes temas que se abordarán con este proyecto son la teoría del todo, específicamente la teoría de cuerdas, la materia oscura, que compone el 96% del universo, la naturaleza del vacío y los universos paralelos, así como la supersimetría. Ante un auditorio compuesto en su mayoría por estudiantes que se congregaron en el antiguo patio de relaciones industriales de la UG, el investigador recordó que El Gran Colisionador de Hadrones se volvió un referente mundial porque llevó al descubrimiento del bosón de Higgs, o partícula de Dios, que los científicos creen que es la que da masa a la materia. El físico Gerardo Herrera encabeza al grupo de investigadores mexicanos que impulsaron el proyecto ALICE, a Large Hadron Collider Experiment, que se desarrolla en el LHC, cuyo objetivo es estudiar el universo temprano con las condiciones que existían en un microsegundo después del Big Bang. Los resultados que arrojarán los experimentos de El Gran Colisionador de Hadrones son un misterio. Con ALICE, cada noche se registran alrededor de 20 millones de colisiones por segundo y se obtiene información suficiente para que los investigadores la analicen durante meses. Se presentó en la Universidad de Guanajuato el libro Los Principios del Proceso Penal Acusatorio y la Estructura Probatoria del autor, el magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y profesor de la Universidad de Guanajuato, maestro Daniel Federico Ochoa Huel Arenas. El profesor de la Universidad de Guanajuato, el maestro Daniel Federico Ochoa Huel Arenas, presentó su libro Los Principios de los Procesos Penal Acusatorio y la Estructura Aprobatoria. El evento tuvo lugar en el Salón de Actos de la División de Derecho Política y Gobierno del Campus Guanajuato. El contexto de la investigación del maestro Ochoa Huel está aunada a los últimos 10 años donde se han perfilado diversas reformas que han logrado transformar el sistema de justicia penal en el país, con dispares avances en la implementación del sistema penal acusatorio y oral, vinculando a la reforma del 2011 en materia de derechos humanos y que en octubre del 2013 entró en vigor en el Código Nacional de Procedimientos Penales que será de aplicación obligatoria en todo el país a partir de junio del 2018. Con este nuevo Código Nacional tenemos que regresar otra vez al trabajo del derecho comparado. Y aparte adicionando lo que mencionaba en las reformas en materia de derechos humanos donde todos los temas de constitucionalidad y convencionalidad se han ido modificando. Entonces esto nos obliga a hacer un estudio nuevamente del derecho comparado. Ahora vamos a una entrevista con Ana Karen Villalobos y Jorge Isaac Roldán, alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, quienes nos hablan sobre la presentación de danza que tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el Teatro Cervantes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Mendoza y hoy nos acompañan dos alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato, Ana Karen Villalobos y Jorge Isaac Roldán. Nos vienen a platicar acerca de su presentación de danza que tendrán próximamente. ¿Nos pueden hablar de qué trata esta presentación y cuándo va a ser? Sí, hola. Bueno, nuestra pieza trata básicamente de la represión y es el conjunto de varios trabajos o fragmentos de varios trabajos unidos por este tema y es la represión a través de varios ámbitos de la vida de una persona. Somos seis estudiantes los que participamos, somos los que estamos en la especialidad en danza. Nosotros nos dimos cuenta que queríamos empezar a generar nuestros propios proyectos, nuestras propias creaciones escénicas para generar experiencia y también para aplicar aquello que hemos visto y estudiado en la universidad, pero ya aplicándolo en un campo externo a la universidad. Tuvimos la oportunidad de tener el espacio del teatro principal, entonces dijimos que presentamos, tenemos cosas que se han realizado dentro de la escuela, pero no quisimos esa opción, sino quisimos optar por otra cosa que fuera totalmente dirección de nosotros. Se consiguió un convenio con el Instituto Estatal de la Cultura para tener cinco presentaciones en el Teatro Cervantes con objeto de tener proyección fuera de la licenciatura. Bueno, el colectivo surgió a partir de la necesidad de justamente convocar al público local para que asistiera y viera lo que se está produciendo localmente. Esta es la presentación número 3 de 5 que va a haber y esperamos que nos acompañen y que acudan al teatro. Va a ser el 29 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Cervantes y pues ojalá que puedan ir. Pues muchas gracias por asistir a la entrevista, invitamos a todo el público a que conozcan el trabajo de estos estudiantes y continuamos con UG Comunica. Ahora vamos con el director de la Galería de Arte Moderno de San Miguel de Ayerne, Héctor Gómez, quien nos habla sobre la exposición La vitalidad de las formas de Josefina Tamín, que se encuentra dentro de las actividades de la UG en el FIC en esta edición del Festival Internacional Cervantino. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con un invitado especial, el director de la Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende, Héctor Gómez, quien nos viene a hablar de la exposición La vitalidad de las formas dentro del Festival Internacional Cervantino. Hola Héctor, muchas gracias por acceder a la entrevista. Con todo gusto. Bueno, ¿nos puedes hablar un poco de esta exposición de Josefina? ¿En qué consiste el trabajo que nos vienen a presentar? El Festival Internacional Cervantino, el cual nos invita a que les prestemos unas obras por el tema que tienen hoy día de la ciencia en el arte, el arte en la ciencia. De pronto, vemos que una de nuestras artistas, que es Josefina Tamín, está tratando un tema muy importante, que es la síntesis de las formas. ¿Cómo poder sintetizar una flor de campo? ¿Cómo sintetizarla en un metal, que es decir, un elemento tan masculino como es el metal, o en un material tan femenino como es el papel? Parece ser que simplemente fueran tres formas metálicas vestidas de color negro. Las viste para decirte que además esta forma es una forma que ves en la noche. ¿Cómo ves la noche? ¿Cómo ves el reflejo? Tienes que sintetizar la forma. Entonces, las formas empiezan a tener una vitalidad, es decir, como sí mismas. Entonces, imagínate, siempre que concebimos la naturaleza, la concebimos como suave, o enredosa, etc. Pero, ¿cómo las sintetizas con esos elementos? Papel, madera, acero inoxidable y fierro. Porque ella cuando empezaba, empezó con plásticos, empezó con otro tipo de materiales. Y ella ya ahora está sintetizando estos temas, que sus temas son totalmente de la naturaleza. Se requiere que el arte desarrolle la imaginación, así como podemos sintetizar la forma del corazón por algo así, también atrevámonos a pensar cómo es un insecto, atrevámonos a pensar cómo es una libélula y cuál sería la forma en la cual tú la reduces. Ojalá y puedan venir, ojalá la disfruten, pero yo no me quedaría en el ojalá. Estamos seguros que la van a disfrutar. Tuvo lugar en la Universidad de Guanajuato la presentación de los mil y un libros electrónicos del Fondo, Catálogo 2015 de los textos del Fondo de Cultura Económica en versión digital. Dentro de las actividades del 43 Festival Internacional Cervantino en la Universidad de Guanajuato, se llevó a cabo la presentación del catálogo de libros electrónicos del Fondo de Cultura Económica, denominado los mil y un libros del Fondo. El evento tuvo como recinto el Salón del Consejo General Universitario. En primer lugar, el rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, habló sobre la importancia de la labor y el esfuerzo que se requiere para editar libros, tanto impresos como electrónicos. En su intervención, la coordinadora de proyectos digitales de la Gerencia de Producción del Fondo de Cultura Económica, doctora Rocío Martínez, realizó un recorrido por la historia del libro digital, en el que mencionó que el primer libro electrónico se realizó en el año de 1993, y que desde entonces hasta la actualidad, esa forma de publicar ha revolucionado no solo el mercado editorial, sino que también ha modificado las prácticas del ser humano al consumir el contenido de los libros. Para finalizar, la gerente de producción del Fondo de Cultura Económica, Adriana Konsevic, indicó que los temas a los que los lectores pueden acceder se componen de cuatro bloques integrados por ciencia y tecnología, ciencias sociales, libros de literatura y publicaciones enfocadas a niños y jóvenes. Para más información, visite el siguiente sitio de internet, www.fondodecultureeconomica.com. En otras noticias, George Fitzgerald Smoot, Premio Nobel de Física 2006, dio una conferencia magistral en la Universidad de Guanajuato dentro de las actividades de la UG en el FIC. El Premio Nobel de Física 2006, George Fitzgerald Smoot, visitó la Universidad de Guanajuato para otorgar una conferencia denominada Mapas del Universo, su historia, esto dentro de las actividades de la 43ª edición del Festival Internacional Cervantino. El Auditorio General de la UG fue ese desde el evento, recinto que lució repleto de estudiantes, profesores y público general de todas las edades quienes, atentos, escucharon la charla del reconocido cosmólogo. Siguiendo uno de los ejes temáticos del FIC 2015, el arte de la ciencia, la ciencia del arte, George Fitzgerald brindó un recorrido histórico a través de una serie de fotografías acerca de cómo se veía el universo en el pasado. Los mapas presentados durante la conferencia fungieron como evidencia de la magnitud del cosmos que nos rodea, así como de cientos de misterios e inquietudes que transitan en torno a nuestra existencia y el surgimiento del universo. Es un hombre profundamente enamorado de la literatura y de los libros. Y George Wood los iba demorando y empezó a tener una pasión por entender el mundo y el universo, por entender los libros, realmente empezó a desplegar también un profundo interés por la ciencia-dicción. El periodista cultural y destacado difusor de la ciencia, José Gordon, fue el encargado de moderar y presentar al premio Nobel, a quien definió como una persona que nunca deja de pensar en las maravillas e incógnitas del universo, teniendo un genuino interés por descifrar los enigmas de la ciencia, dejando claro que todavía hay muchísimas cosas por descubrir y muchos misterios por desentrañar. Los tiempos pasados, grupo emblemático que representa la riqueza cultural de la Universidad de Guanajuato, se presentó en esta edición número 43 del FIC. El templo de la Valenciana se convirtió en el recinto que trasladó al pasado al público asistente, quienes escucharon un repertorio de música del siglo XI hasta el siglo XVIII del grupo Los Tiempos Pasados, que se presentó en el marco del Festival Internacional Cervantino en su edición 43. De Siriap a Manuel Sumaya fue el nombre de la programación destinada para el concierto, por lo que en esta ocasión se interpretaron piezas que se definen a partir de distintos contextos y geografías, ya que Siriap procedía de Kurdistán, una región situada al norte del Oriente Medio, y Manuel de Sumaya se convirtió en uno de los más notables compositores mexicanos. La distinguida agrupación Los Tiempos Pasados inmediatamente cautivó al público al comenzar a tocar una serie de piezas de autores anónimos del siglo XI para después interpretar la obra Zanah de Siriap. Los armoniosos acordes, los distintos sonidos producidos por los instrumentos de viento, cuerdas y percusiones, así como las singulares voces de la soprano y la mezzosoprano, otorgaron al público un deleite para sus oídos, guiándolos a una aventura musical inigualable, puesto que Los Tiempos Pasados es uno de los pocos grupos en Guanajuato que recrean el arte de la música del pasado en el presente. Cabe destacar que el ensamble de música antigua Los Tiempos Pasados se fundó hace 42 años por el maestro Armando López Valdivia, el cual fue profesor de la Universidad de Guanajuato en el área de química y música. Dicho ensamble ofrece en cada concierto una experiencia irrepetible, ya que los instrumentistas se desempeñan tocando una gran cantidad de instrumentos provenientes de distintas épocas y regiones. Se encuentra abierta la convocatoria Capacitación sin Fronteras para alumnos de nivel medio superior y superior. Esta y más actividades para la semana en Agenda UG con Berenicia Fonseca. Hola, soy Berenicia Fonseca y esta es la agenda de actividades de la Universidad de Guanajuato. El séptimo arte continúa en el Festival Internacional Cervantino 2015 con las obras Barbarella y Silent Shakespeare, este miércoles y jueves respectivamente a las 12 horas en el Auditorio Eukerio Guerrero. Y en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato se presentará la Casa de los Números este martes, Christian Mann, este miércoles y las fabulosas aventuras del varón Mouchens, todas a las 20 horas. Por otro lado, extendemos nuestras felicitaciones al escritor y filósofo español Fernando Sabatier, quien recibirá el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2015, que lo otorga la Fundación Cervantina de México, la Universidad de Cantabria, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guanajuato, y obviamente el Ayuntamiento Santander por su contribución en el ámbito humanístico y literario. Finalmente, el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la Secretaría de Educación, lanza la tercera edición de la convocatoria Capacitación Sin Fronteras, dirigida a estudiantes del nivel medio superior y superior, que califiquen para participar en un proceso de capacitación inicial en el Estado de Guanajuato, con extensión para su culminación en el extranjero. Para mayores informes, puedes consultar en el banner oficial de la Universidad de Guanajuato, en el www.ugto.mx. Esto es todo por ahora, muchas gracias. Participan alumnos de la Universidad de Guanajuato en Colecta por un Guanajuato sin Hambre. Esto y más acontecer universitario en Breves UG. La Universidad de Guanajuato, con el apoyo y colaboración del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organizan el seminario Técnicas de Análisis, Prospectivo y Construcción de Escenarios. Crece el número de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores SNI de la UG, generando un impulso a la calidad de los programas educativos y actividades de la institución y de las universidades en México. Por quinto año consecutivo, alumnos de la División de Ciencias Económico-Administrativas de CEA del Campus Guanajuato, participaron en la colecta por un Guanajuato sin Hambre, organizada por el Banco de Alimentos de Guanajuato AC. Alumnos de la División de Ingenierías del Campus Sirapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, participaron durante una semana en un intercambio académico-cultural con la Universidad de Texas A&M, también conocida como TAMU. Para consultar la información completa, visita www.ugto.mx-cirte. Bien, por mi parte ha sido todo. Te espero en la siguiente emisión con más información. Mi nombre es Tana García, hasta la próxima.